Hace mucho tiempo, en una tierra distante, yo, Aku, el amo de la oscuridad, desencadené un mal indescriptible, pero un tonto guerrero samurai, que blande una espada mágica, decidió oponerse a mí. Antes del último golpe, abrí un portal en el tiempo y lo envié al futuro. ¿Dónde mi maldad es la ley? Ahora, el tonto intenta volver al pasado y alejarse del futuro que soy yo, Aku. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!